Para dentro, tiene la pelota Asensio, tiene paciencia, la pide picada dentro, Lucas, ahí va la pelota para Lucas, dentro del área, va a centrar segundo, Ronaldo Ronaldo, gol, 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 go ¡Del Madrid! ¡Del Madrid! ¡Del Madrid! ¡Del Madrid! ¡Del Madrid! ¡Para cerrar el partido! ¡Para sellar el pasaporte a cuartos! ¡Marca Ronaldo! ¡Quién sino también en París! ¡Cristiano! ¡La tuneladora! ¡Ronaldo! ¡Le han cazado al PSG! ¡Le han dado medicina blanca de la buena! ¡Medicina de contra! ¡De estampida! ¡De calidad! ¡De llegada! ¡De sangre fría! ¡La que tuvo extraordinario Asensio! ¡Se marchó de Dani Alves! ¡Llegó al lateral! ¡Se frenó! ¡Esperó el acompañamiento! ¡Esperó que llegaran para acompañar en la jugada! ¡Minó atrás! ¡Picó la pelota al segundo palo cuando llegaba Ronaldo! ¡Y era mantequilla pura! ¡Picada la pelota! ¡Para que extraordinario en su acompañamiento Lucas Vázquez! ¡Pusiera un centro! ¡Para que Ronaldo entrara de cabeza! ¡Volara sobre la torre Eiffel! ¡Y de cabeza! ¡Inapelable! ¡Cobrara ventaja el campeón! ¡Ahora sí! ¡Nos quedaba París! ¡Y conquistamos París! ¡En el Parque de los Príncipes!